Bienvenidos cibernauta, mi nombre Jorge Hernán Arcila. En este video tutorial vamos a trabajar con la aplicación AtudeCatcher. Para ello digitaremos en la barra de búsqueda del navegador AtudeCatcher y entraremos a su página oficial. Teniendo abierta la página oficial, vamos a descargar el programa. Después de haber descargado el programa en nuestra computadora, le damos clic y vamos a instalarlo. Aquí empieza la instalación. Vamos a dar siguiente. Voy a desactivar este par de barras. Damos siguiente. No voy a instalar este WinSeed, ya lo tengo montado en mi equipo. Voy a remover una aplicación anterior. Aquí está señalada. Remover aplicación anterior de AtudeCatcher. Y le doy siguiente. Aquí me está ubicando la dirección en el computador donde se va a montar, instalar y empieza la instalación. Esperamos a que termine de instalar. Tiene que montar y borrar lo que tenía anteriormente. Y va a terminarse de montar la aplicación AtudeCatcher en mi computador. Debo elegir el idioma. Para este caso voy a escoger el español. Ok. Aceptar. Y se termina de instalar la aplicación. Terminar. Después de estar instalado el programa, pues él va a abrir su página oficial. Aquí me lo volvió a abrir. Vamos a abrir la aplicación. Inicio. Todos los programas. Aquí tenemos AtudeCatcher. Y va a abrir su entorno gráfico. Este sería el entorno gráfico de AtudeCatcher. Teniendo el entorno de AtudeCatcher. Conectaremos el micrófono en el plus rosado para que el video nos quede con audio. Vamos a darle clic en esta parte de Screen Record. Vamos a trazar el área que vamos a grabar. Esta sería el área de doble clic de aquí. Ya tenemos el área. Y vamos a seleccionar los siguientes botones. Iniciar después de, minimizar, empezar. Grabar solo 3 segundos, capturar el cursor. Y usar teclado. Ya empezamos la grabación. Todo lo que ahora aquí me va a quedar grabado. Y lo que vaya a hablar me queda grabado en el video. Esto es lo que voy a grabar en el video a medida que vaya hablando. Tengo ya la grabación. Paré la grabación con F8. El video me quedó grabado en esta dirección. Aquí aparece el video. Vamos a darle clic. Vamos a ver cómo quedó el video. Ahí empieza a abrir. Está la dirección donde abrió el video. Aquí lo tenemos. Este va a ser el video. Tenemos una parte. Ahí queda con su respectivo audio. Cerramos el visualizador del video. En esta dirección me quedan ubicados los videos. Para cerrar la aplicación le damos clic en X. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!